Ingrid Churio, Carmen Hernández y sus bebés están. Y por los padrinos y madrinas de producción, María Moreno, Nelson Díaz y Cristina Pérez. Gracias. 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 Alguien dijo, los sueños no son para lo que duermo. Si no votamos, María Ángel Ester. Gracias. 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 Además. Gracias. Sánchez, Noelia, Angélica, recibe su reconocimiento, voz destacada, a corrupción del partido. Sánchez, Noelia, Angélica, recibe su reconocimiento, voz destacada, a corrupción del partido. Sánchez, Noelia, Angélica, recibe su reconocimiento, voz destacada, a corrupción del partido. Aplausos. 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 Gracias. República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la Educación, Unidad Educativa e Instituto Rossellín Público, la promoción 25 de Educación Médica General, Néstor, Pensión Ciencias, año 2012, 5 de julio de 1811, el centenario de la declaración de nuestra independencia de la Unidad Educativa. Otro representante reconocimiento a la licenciada María Molino. Por ser una persona en la Universidad Educativa durante nuestro partido de grato, con mucha adivinidad, con mil gracias por aquel voto que nos brindó en difícil momento. Mi niño. La siguiente placa de reconocimiento al profesor Nelson Díaz. La promoción 25 de Educación Médica General, Néstor, Pensión Ciencias, año 2012, 5 de julio de 1811, el centenario de la licenciada María Molina, Néstor, Pensión Ciencias, año 2012, 5 de julio de 1811, el centenario de la licenciada María Molina. Por ser una persona en la Universidad Educativa de la Universidad Educativa, con mucho grato, con mucho cariño, te doy mil gracias por aquel voto que nos brindó en difícil momento. Estudé, muchas gracias. En el centenario de la licenciada emancipadora, el Instituto José Luis Portú se nos hubiese otorgado el presente diploma a el Bien Agro, por su entrega en la búsqueda de calidad deportiva, creyendo y desarrollando con el éxito las capacidades competitivas de los estudiantes de José Portú. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ...el acto ha concluido... ...una información adicional a los malsilleres... Viernes 12 de 9. Viernes 12 de 9. Viernes 12 de 9.